Bueno, información del ámbito policial que tiene que ver con un ex policía tucumano que está siendo intensamente buscado en Salta. Piden cualquier dato, cualquier información que puedan dar de este efectivo policial, Daniel Alfredo Villardón, que estaría vinculado a graves delitos de privación ilegítima de la libertad y secuestro extorsivo. Pero creen que puede estar en Salta, por eso los medios salteños están difundiendo esta información. Esta causa fue impulsada por la Fiscalía Federal 2D, nuestra provincia, a cargo del fiscal Julio Vitar. El Ministerio de Seguridad dio a conocer la resolución en la que establece una recompensa de 5 millones de pesos para quienes proporcionen datos útiles sobre el paradero del ex policía, decíamos Daniel Alfredo Villardón, quien, bueno, dicen que vivía en la zona de Las Talitas, departamento Tafi Viejo, aquí en nuestra provincia, que es muy conocido en la zona. Las características físicas con textura mediana, piel trigueña, cejas negras pobladas y cabello negro con canas. Bueno, es el que estamos viendo ahora en pantalla, recompensa, decíamos, de 5 millones de pesos. Está prófugo de la justicia desde el 30 de agosto del 2022, por eso es que están emitiendo este pedido desde el Ministerio de Seguridad para aportar cualquier información y dar una recompensa en caso de que aporten datos útiles, fehacientes y concretos del paradero de este ex policía.